Esta es la historia de un amor más allá del imaginable. El amor de Soto por María. Todo comenzó con un simple mensaje y un vídeo a su amigo el presidente, en el que Soto confirmaba sin reparos su amor por María. A partir de ahí, la historia de este amor empezó a dar la vuelta al mundo. Se crearon campañas publicitarias con ellos. Carteles con sus caras en todas las partes del mundo. Hasta en China y Japón, en Peno Tsunami. Fueron portada de las revistas más prestigiosas del mundo. Se hicieron pinturas, fotos y se acuñaron hasta monedas y sellos. Su cama traspasó hasta las fronteras de la tierra. Y aún hoy, Soto ve a su amor en cualquier sitio. En definitiva, la historia de amor más bonita jamás vivida. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video